La capacidad de convocatoria de los BRICS se ha mostrado fortalecida en esta edición de la Cumbre, en tanto más naciones se interesan por ser parte de la alianza encabezada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El analista político Carlos Alzugaray considera que el mundo necesita un orden global capaz de autogobernarse en términos de paz, cooperación, desarrollo, justicia y humanidad. Asimismo, destaca la necesidad de cambiar la manera hegemónica en que Estados Unidos y los países de Europa Occidental ven el orden mundial y destaca que justo la reunión del BRICS propone un modelo inclusivo de gobernanza global que puede ser seguido con éxito por otros países. La propuesta del presidente Chiyipinco, esos cinco aspectos que se mencionaban, paz, humanidad, reforma innovadora, verde y en el centro del hombre, son básicamente los aspectos que habría que considerar y que son los que dan el carácter a la actividad del BRICS. Y es muy importante que en la declaración final de los BRICS que acaba de ser publicada se recogen todos esos aspectos que proponía el presidente Chiyipinco. Yo comprendo que muchos países del sur global vean en el BRICS un aliado importante y que aspiren a formar parte de una manera u otra, ya sea como miembros plenos, ya sea como miembros asociados del BRICS. Yo creo que esto es una cosa que es elemental y que está sucediendo porque lo demanda la sociedad internacional. Carlos Azugaray señaló que a Cuba le es crucial contar con el apoyo de los BRICS para neutralizar la guerra económica que le hace Estados Unidos desde hace más de 60 años. En este caso, contaría con un apoyo internacional extraordinario que proporcionaría ventajas incluso ante las presiones financieras, dada la proyección de este grupo de desligarse del uso primario del dólar estadounidense. Desde que el país caribeño planteó su deseo formal de sumarse como miembro asociado a esta alianza a inicios de octubre de este año, el analista político cubano reconoce los aportes fundamentales que Cuba puede ofrecer al BRICS. En el mundo de hoy donde hay conflictos que parecen insolubles, Cuba puede aportar, la diplomacia cubana puede aportarle a los BRICS una capacidad de maniobra para buscar solución de conflictos. Y lo segundo que es tan importante como lo primero es la capacidad demostrada de Cuba de promover acciones de cooperación sur-sur en terrenos que muchas veces han sido echados a un lado, como la cooperación sanitaria, es decir, Cuba tiene un alto nivel de cooperación sanitaria en África, Asia y el Medio Oriente, y hasta ha hecho cooperación sanitaria durante la pandemia con países desarrollados como Italia, pero además Cuba tiene algo que no se ve mucho, la cooperación Cuba en materia de control o luchas contra desastres naturales. La alianza de los países BRICS, que ya se había ampliado recientemente, anunció la adición de cinco nuevos miembros y redes asociados, incluyendo a Cuba. Los BRICS se comprometen a realizar reformas en instituciones globales para hacerlas más representativas de los intereses de los países en desarrollo, mejorar la cooperación para la estabilidad y la seguridad mundiales y regionales, el apoyo a una transformación integral de Naciones Unidas y especialmente a fortalecer una gran plataforma de oportunidades y desarrollo en cooperación donde se beneficie el sur global. El resultado final es que los BRICS están proponiendo un orden mundial mucho más justo, mucho más pacífico, mucho más humano, mucho más progresista, mucho más socialmente sensible a la problemática del tercer mundo.